Yo un love, this Camilo Tumba from Experimental Aquí con la Nova Irving, Ragged Queen Que yo soy la que estoy Tengo que decirte que lo a mi me pasa Es que lo que a mi tu me das No me llena na' Tengo que decirte que lo a mi me pasa Es que lo que a mi tu me das No me llena na' Todo te lo di Si me di las consecuencias El amor me dejo ciega Hoy la nube se revienta Todo te lo di Quiero ir entregándote mi alma Hasta aquí llegó mi calma Porque tu no me das Tengo que decirte que lo a mi me pasa Es que lo que a mi tu me das No me llena na' Tengo que decirte que lo a mi me pasa Es que lo que a mi tu me das No me llena na' Tengo que decirte que lo a mi me pasa Tengo que decirte que lo a mi me gusta No sé por qué, no sé por qué, pero yo traté, te di mi amor, te di placer, pero puede ser que dentro de mí hay un vacío, no me dejes afuera en el frío, quédate conmigo. Nada es lo que soy sin ti, pretty girl, tú sabes que eres mi fantasy, pretty girl, solo quiero que seas feliz, pretty girl, no te he dado lo que está dentro de mí, pretty girl. Y mientras pasan los días, escuchando todas las mentiras de toda la gente que envía, de cómo vivo mi vida, sin duda tú eres la mía, vida mía, sin duda tú eres mi vida, vida mía. Larga en las noches y corto en los días, yo pegado a tu anatomía, mis cosas te hacías, pero rompiste mi corazón, ojalá te vaya a vivir con otro amor. Tengo que decirte que lo a mí me pasa, es que lo que a mí tú me das, no me llena nada. Tengo que decirte que lo a mí me pasa, es que lo que a mí tú me das, no me llena nada. Más 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 llena nada. Lo que va a tener. I need your honesty, girl. You know you wanna love me. I wanna love you. You got to see. Got to believe. Tengo que decirte que lo a mí me pasa, es que lo que a mí me da.